Música Hola gentecilla que tal como estáis Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, me he matado, me he suicidado para tener así corazoncitos Y vamos a seguir, vale Vamos a seguir porque nos quedamos por allí, si no recuerdo mal Más o menos podemos salir por allí Después de ese... Hay que bajar porque nos ven, ¿veis? La cosa es que hay que bajar pero no podemos quedarnos sin aire Ahí me han dado Pero es que es eso, hasta que no bajas Te da un poco igual, ¿sabes? Tienes que bajar primero Vale, vamos a ir por aquí porque creo que ayer no vinimos por aquí Puede ser Ah, no, sí, sí que vinimos porque eso lo... Esos de ahí los cogimos, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos a coger esta burbuja Vale, y vamos a terminar de coger las... Las faronitas ¿Se llamaban? No me acuerdo ya Mira que lo tuve que mirar ayer para... Pero no, me acuerdo que se lo va a hacer No veo por aquí a ninguna faronita... Ahí hay faronitas Os veo, faronitas Y por allí parece que hay más Ok Ahí estamos Oye, Lin, ¿puedes oírme? Se me va a decirte algo muy importante Ven hasta aquí y te lo cuento En serio, tío Bueno, vale Voy para allá Quiero estos corazones, la verdad Me interesa Ahí hay una... Como sea una tontería y me hagan ir por una tontería Me voy a cabrear No sabéis cuánto Primero Eso sí Tomar por culo, ¿vale? Y vamos a coger, aunque sea este corazón Pues no Porque no se apunta No pasa nada Nadie lo ha visto ¿Quién lo ha visto? ¿Yo? ¿Tú no? Yo no lo he visto No sé de qué me estáis hablando, de hecho Me mola más ir así, la verdad Ahí está ¡Holi! Soy un delfín A ver Vamos para acá Nada, nada Te me calmas, ¿eh? A ver, ¿qué quieres? Ven aquí mi... Mi viejo... Mi buen amigo Link ¿Cómo vas a buscar a las faronitas? Verás, tengo que contarte algo que acabo de recordar Espera Ahora lo he olvidado ¿Qué es que era? Vaya cabecita Lo tengo en la punta de la lengua Ah, sí, eso era Esa... Esa cosa que usaste es para encontrar a todos mis compañeros Pero no tengo ni idea de cómo se llama Esperamos Que si lo puedes usar Seguro que consigues reunir todas las faronitas ¿En serio? No es lo que se refiere al rastreador Es una buena sugerencia de ambos Se me había ocurrido a mí hace tiempo ¿Sabes? Pero como... Vale Eso está bien Vale Eso está bien Porque así no perdemos tanto tiempo buscándolas Ha dicho algo de que bajo el agua no se puede, ¿no? Vale, vamos a mirar primero por ahí Porque venimos de por ahí Vale, por ahí hay unas Y me las está señalando, claro Vale, pues por ahí, ¿eh? Vamos, para allá Por ahí Me está señalando las... Aquí están ¿Dónde estás? Ah, la perdí Vale, pero estaban aquí Vale, vale Creo que abajo del agua no nos podemos rastrear Es lo que nos ha dicho del agua Vale, pero están aquí abajo Vamos a buscarlas Con ángulo Al ser posible Mira No las veo No las vemos No las vemos Estoy dando vueltas Para apinar más zona Pero no las veo A ver Vamos a echarnos para atrás Y ahora giramos A ver si las vemos ¿Dónde están, tú? ¿En serio? ¿Dónde están? Ah, vale Ahí Están aquí en las sombras Así que están Encima mío Vamos a girar así He visto las sombras Así que estáis por aquí No me toquéis la moral ¿Dónde están, tío? O sea, me están vacilando ¿Algo? ¿Tío? O sea Que me va a decir Que estaban aquí ¿Sabes? Ahora volver a ver la sombra Pero no las volveré a ver a ellas No me digas más No tengo ni idea De dónde están ahora mismo Las he perdido totalmente A lo mejor están ahí abajo La verdad es que me... Ay, ay, ay Están ahí arriba Están por ahí Ahí están, ahí están Las veo, las veo ¿Dónde está la última? No, la última No te mierdas estás Vale, ahora sí Las he cogido Justo cuando se han acabado Vuelta a aparecer Y ya está Vale, pues tenemos que ir allí Supongo Por ejemplo Y arrastrear Por eso hay tantas cosas Para subirte Porque hay que... Se arrastre así Vale Subimos por aquí Me deja esto A ver Déjame subir Tengo que subir así ¿En serio? ¿Cómo coño Llego aquí? A ver Supongo que... No Está bien par Teoría no me deberían De molestar Si saltó hacia arriba Pero bueno Ok Le rompí No más Ahí estamos Vale He cogido dos corazones Aunque sea He dejado tonto a uno Vale Pues me voy a subir ahí Y voy a... Darle al buscar Desde ahí Ahí estamos Ahora sal de aquí Aquí estamos Vamos a buscar Desde aquí Rastrear Vale Por aquí hay unas Vamos para allá Estaban por aquí Vamos para allá A lo mejor están En esta zonita Ay mira que hay ¿No? Pero esto Ah no Son más Son varias Vale No Me he dejado una En serio Bueno Pues ya sabemos Que hay que empezar Desde aquí No pasa nada Uy Casi me he dejado La de atrás Y por ahí Está la otra Joder Que son un montón Pensaba que eran ocho Pero no son más Madre mía Bien Hola ¿Tú qué me dices? ¿Cuántas me quedan? Burbujas Moradas venenosas Si tú respiras Ahogas Mucho cuidado Gracias por la información Cuando ya me ahogué Vale Pues vamos a buscar más Nos faltan poquitas ya ¿No? En teoría Nos faltan Una larga Una corta De dos Nos falta una de dos Una de Dos de dos Y una de Y una de ocho Creo Por aquí parece que hay algo Justo aquí Ok Por abajo Vale A lo mejor es por ahí arriba Vamos a ir por aquí A este claro De aquí No sé dónde está Lo que estoy buscando Vale ¿Será por aquí? Por aquí era No muy lejos Y por aquí ya No creo Porque ya estuvimos Pero a lo mejor está por aquí Hacia este lado Estoy buscando algo Pero no lo veo No veo ninguna Pero estaba por aquí Para que haya alguna Que está escondida de cojones Por lo visto Vale Por aquí ya no puedo subir Así que Vamos a salir A respirar Si no es cierto Me ha quedado así De inspiración Bien Vale Vamos a volver a A explorar la zona Esta Oye tú Que yo quiero subirme ahí No Es difícil subirse a esa cosa No da igual Está pasando Nos seguimos de aquí Y ya está No Creo que la he dejado tonto Ah pues no Pero me subo aquí Ya está Vamos a coger esto Estaba aquí abajo Voy a intentar ponerme la orillita ¿Vale? Para explorarlo mejor Y así justo saber Donde está O sea hacia donde tengo que ir Justo justo ¿Vale? Entonces vamos a Ponernos por aquí Que está por aquí Y está por aquí abajo Ahí Está justo ahí ¿Vale? Vale Pues ya solo tenemos que ir Justo ahí Vale Está justo 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 ahí Si no estará por detrás Que también puede ser Ah mira Estoy viendo una Hay una verde ahí Pero a mi me señalaban Por aquí otra ¿Eh? Por aquí Ajá Vale Estas son las que veía ¿No? Las que me estaban señalando Vale Esta es la primera ¿No? A ver Vale Vamos a coger de aquí Agüita Bien Vamos a explorar un poco esa zona Porque a lo mejor están ahí ¿Sabes? Vale Pues nos quedan dos Y si no me mueres Estar al mando Os diría cuántas más nos quedan Pero seguramente Que por aquí no hemos pasado Y hay alguna Seguramente Mira aquí hay una Escondida ¿La veis? Yo sí Vale Y tiene que haber otra Por aquí cerca entonces Pero no la veo ¿Dónde están? Ah vale Está ahí ¿La veis? ¿No? Justo delante Yo se ha visto A ver Me giramos por acá Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos A coger vida Que es gratis Vale Pues nos quedarían dos Creo Vamos a Bueno Vamos a investigar un poco por aquí Si vemos la última que nos falta Imaginaos Que está por aquí No lo sabemos Esta señora nos quiere hablar Me voy a ahogar A todo esto Voy para arriba ya Porque me ahogo de verdad No hay igual Al menos he salido a la superficie Vale Voy a ponerme en esta de aquí Y voy a rastrear Vale A ver si veo alguna Me falta solo una Yo creo ¿No? Si Una de dos Además ¿Dónde coño estará esta? Chaval Aquí La ha pillado Ahí está Vale Está ahí justo Vale Vale Pues ya hemos terminado De coger todas En cuanto cojamos estas dos Yo creo Está justo Me está apuntando a este árbol A este de aquí A este árbolico Ahí están Las veis ¿No? Yo sé Las rojitas Guau Aguante corazón Sí Ya tenemos todas A ver Aquí Pues ya tenemos la La partizona Hombre Hombre Lin Ya has encontrado Todas las faronitas Fantástico Ahora date prisa Seguro que la dragona Al agua te está esperando Guay Vamos a coger todo esto Quiero vida Devolverme mi vida Que me habéis quitado En este transcurso De viajes ¿Sabes? Pasando tiempo Besos ya Los oriamos Y ya está Vámonos Espérate Yo creo que es mejor Coger esto Ya está Ya nos vamos Para ver la dragona Que estaba Si no recuerdo mal En el árbol grande Que voy a coger Una de estas Por cierto Y me voy Para el árbol Que es por allí A ver Podemos coger esta De camino Vale 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 Pero justo La cogí Guay Vamos a ir a la raíz Que es ahí Vamos a coger Estas de camino Para ir más rápido Ahí estamos En realidad Lo que avanzas Haciendo esto Es más o menos Lo que gastas Para ir O sea Que tampoco Y aquí abajo Había burbujas Que lo sé yo Que nos acordamos ¿Verdad? Ahí hay una burbujita Para mí Vale Pues ya tenemos Todas las faronitas Muy bien La verdad Es que hemos tardado Un poquito en conseguirlas Podríamos haber estado Muchísimo más La verdad es que Al principio molaba Pero al final Lo de hoy Ya se me ha hecho Un poco rollo Suele tener que andar Buscándolas Aunque bueno Nos han dado La herramienta Para buscarlas Así que bueno Algo salgo Imagínate Tienen que encontrar Todas así Menos mal Que cuando llevas Más de la mitad O dos tercios Algo así Ya Pues como que te lo dan ¿Por dónde subo yo? Por aquí ¿no? Sí Sube Link Por amor Por amor De Dios O sea Vale Abremos Tú y yo Señora Vaya Veo que has conseguido Atrapar Todas Enhorabuena Link Como prometidos de Te conozco De escuchar Mi estrofa De cantar Del héroe Ok Nos queda un juicio Todavía Creo Tío ¿Por qué cantáis Todos los dragones Así de mal? ¿Me lo podéis explicar? Ok La realidad es que tenía pensado Mantener el bosque inundado Así Y librarme para siempre De esos monstruos diabólicos Pero En vista de que Eso Entorpecería A gran medida De tu misión Creo que Te devolveré Lo devolveré A su estado original Todo este estrés Me ha dejado Muy fatigada Así que Debo retirarme De mis aposentos Todavía De ponerte Ya en camino Ok Que rapidez Joder Tiene que haber Tiene Aún ir a todo ese agua Para empezar Y si se va por agujeros ¿De qué dimensión Son esos agujeros? Porque Son enormes Para que hayan depurado Todo el bosque Así en un pliquí Vale Pues nos piramos Nos ha guardado La partida Evidentemente Confirmo que El nivel del agua Ha bajado El bosque de farona Ha recuperado La normalidad Felicita al amo Por haber conseguido Las tres estrofas Alcantar del Ebro Sugiero regresar A interior del cúmulo A investigar A visitar No investigar Perdón A visitar A gran nariz A comercial de completar Alcantar Sí Lo que iba a hacer No hacía falta Que me lo dijeras ¿Sabes? Vamos a guardar Y subimos para arriba Hemos desbloqueado También dos O sea En dos islas Así que A lo mejor Las cogemos No sé Por mejorarme Un poco El escudo Este Porque otra cosa La verdad Es que no quiero hacer Me gustaría ver El escudo mejorado Y no sé Cuántas rupias Habremos cogido En nuestro viaje De los tres dragones Pero pocas Seguro que pocas Voy a ver Si me pilla Alguna Medio de camino ¿Vale? Según salgo Esto va a ir A cámara rápida Ya sabéis A un poquito Más de velocidad De lo normal Así que ahora Me estaréis escuchando Alguna voz más aguda De lo normal Vale Vale Se nos ha desbloqueado Ahí Entonces nos pilla Muy de camino Vale Pues me gustaría ¿Dónde estamos? Estamos aquí Hemos salido por aquí Vale Pues tenemos el caminito Marcado ya Así que perfecto Con las lucecitas Que son esas Voy a pasar por ahí Hombre Es que eso es muy worth Eso es lo que voy a Miramos así Yo creo que quiero ir por ahí Pero es que Mirad lo que hemos avanzado No Que trolazo Nos ha salido en nada Claro Avanzamos tan rápido Uy Que tengo que llamar al pájaro Avanzamos tan rápido Que Uy pues no sé yo Si nos ha servido Y hacer O sea El tornado No eh Yo creo que nos ha Nos ha facilitado el trabajo Porque nos ha adelantado Un poco más Vale Vamos por aquí Ya tenemos que ir Vamos a ir Antes que hablar con nadie Vamos a ir ahí O podríamos Primero hablar Y luego ir ahí Vamos a saltar Primero hablar A lo mejor Tenemos que buscarla Porque no la veo Bueno Yo voy de camino ¿Es eso de ahí? No lo sé No sé ¿Dónde está? A lo mejor está arriba O abajo Bueno ya que estoy Pues voy yendo para allá Ya que me he dado la vuelta entera A lo mejor a la vuelta Se ve mejor Dónde está A ver ¿Dónde es? No es por aquí Vale Será entrando por aquí ¿No? Efectivamente Lo va bastante bien A la primera Además No No he esperado Que estuviera justo En esa posición ¿Qué de perseguirme? Me cago en Dios Me pilló ¿Sabes? Normal No ¿Por qué voy? Estoy mirando para allá No lo sé ¿Por qué no ha venido para acá? Me cago en todo, me ha troleado A ver si me ve por aquí ¿What? Se ha ido la olla No pasa nada Se ha ido la olla y le puedo matar igual Así que no pasa nada, se le ha ido mucho, eh A ver, ¿por dónde es esto? Por aquí, no, por ahí, porque por aquí puedo entrar Vale Estoy yendo a la nariz ahí de fondo Pero yo que sé, hijo, estoy aquí primero Que venía por el gumio, ¿sabes? El gumio es más importante, como puedes comprobar Para mí, ¿sabes? Vale, ¿dónde está mi regalito? ¿Por aquí arriba o por aquí arriba? Ahí está mi regalito ¡Regalito! Rupias Por fin ¿Una botella vacía, en serio? ¿Sería una botella vacía ahora? Me siento muy defraudado ahora mismo, eh En mi casa hay algo siempre Voy a mirar a ver si debajo de esta Si hay algo No, ya sé que hay algo No Nos parecía que había algo, no sé Da igual, pasarlo De verdad Qué fraude, por favor Dale, pues ya vamos a la señora esta O al señor este Pájaro nuestro Ahí está, ahí está Le veo, le veo Le veo al bicho grande Ay, pero eso no es el bicho grande Eso es la Eso es la La esta ¿Dónde estás? Bicho grande Mapa Vale, está hacia allá Está allá Allá al fondo Ok Ya veis algo, ¿no? Ahí abajo está No lo veía, tío Hola No sé qué pelos tendré Bueno, me gusta aún Ya veo que has encontrado Estos aviones y has pedido sus estrofas No está nada mal, jovenjito ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, 23 minutos No queda más remedio Que cumplir con mi promesa Muy bien Entonces hallaré mi última estrofa Lo he dicho Todos los dragones Cantáis de puta pena, tío Ya no me acordarás Ni de la primera estrofa, ¿sas? ¿Qué? 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 Y nada, aparece ahí todo ¿Sabes? Oh, cómo mola Bueno, he de decir que juntos Suenan bien Qué gay está haciendo todo esto, ¿verdad? Mola, me ha molado Ahora sí Has comentado el cantar del héroe No creo que haga falta decirte lo que tienes que hacer ahora No, el cantar se abrirá No, el cantar se abrirá tras las puertas del umbral del juicio En algún lugar del celeste está guardado el juicio del espíritu Si lo superas El camino a la trifuerza se abrirá ante ti Ahí es importante Sobre el umbral del juicio Saber ante el cantar del héroe Detecto que se encuentre en algún lugar de celestia No jodas Para localizar la ubicación es alta Emplear el rostrador Ok Por ahí Me dicen que es O sea, que hay que salir, ¿no? Parece que sí Hay que salir Me falta un juicio El último juicio, ¿no? Nos deberíamos bajar en cualquier... Vamos a ir a la main, ¿vale? Aquí Para mirar hacia donde eso está aquí Vamos a hacerlo desde aquí, por ejemplo Aquí mismo nos ponemos, ¿sabes? No, 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 no Bueno, si me deja el juego Pues me deja el juego Pero yo me he tirado fuera de la isla Lo habéis visto toditos, toditos, toditos Vale, voy a hacer una cosa Que debería... Que quiero saber Si tengo... No tengo dinero O sea, con 81 rupias ¿A dónde vas, Ángel? Con 81 Lo vamos a probar Pero no creo Si me da para... Para mejorarme el escudo Pues me lo mejoro Pero mínimo me van a pedir 100 Yo creo Ajaja, sí Mejorar La verdad es que me gustaría que mejoras esto Esto me lo puede mejorar ya Este no Así que vamos a hacer que nos mejore esto Así que vamos a hacer que nos mejore esto Dale Yo que sé O sea, tú dale Quiero ver cómo es el cacharro mejorado ¿Sabes? Lo mismo he llegado mucho más lejos Ya que estoy ya pues me lo mejoro ¿No? Me faltaría mejorarme el escudo Pero no creo que... No creo que lo consiga Porque no lo están dando Por formar en un teléfono El escarabajo Veroz Ahora es mucho más rápido Pero procura No pasarte De largo del objetivo Vale O sea, que va más rápido Pero vale Puedo mejorarme el carca Ay, ¿esto lo puedo mejorar otra vez? ¿En serio? Sí Puedo mejorar esto otra vez Bueno, pero no tengo dinero Así que me la veis Me la da lo mismo Me la da lo mismo Vale Hasta luego Hasta luego Si yo solo quería eso Muchas gracias Por cierto Aquí no debería haber un banquito ¿Dónde estaba el banquito de aquí? Ya que estoy Aquí había un banco Si no recuerdo mal aquí fuera Ahí Me voy a sentar Para curarme la vida Ala, curate, Link Ahí estamos Tres Y cuatro Ahora, vámonos Por ahí es Me está apuntando muy seriamente aquí O sea Voy a mirar No voy a hacer que Estará aquí En esta torre A ver Estará aquí justo Está aquí, eh Es aquí Qué raro Que sea justo aquí, eh Nadie se lo esperaba venir Yo al menos no Vale Ahora viene Lo coñazo Ya lo sabéis Voy a Hay que tener un arpa gigante Ese es ese Es el que Es el que Ese es ¿Vale? Vale Música Y ya está Tenéis un alpa gigante recordadlo, ¿vale? Que no es el alpa de Link que está tocándola aquí Es un alpa gigante Maravillosamente enorme, ¿vale? Perfecto O sea, que va a estar aquí Qué fuerte El juicio va a ser aquí Qué fuerte, ¿no? Acá arras para el centro de revanso de paz Abre una puerta, bla, 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 y ya sabemos cómo va Vale, deberíamos de guardar primero la partida, ¿verdad? No tenemos aquí un punto de guardado En serio, en esta zona Bueno, pues aún así vamos a guardar Ah, mira, aquí está Tenemos mazo de misiones, pero me da pena O sea, las misiones ya Ahí estamos Se han guardado los cambios Vamos a por último juicio Porque llevamos 30 minutos Yo creo que lo podemos hacer Si lo hacemos bien Así de espada Ahí estamos A por último juicio, chavales Vale, tenemos bichos malos también aquí Me imaginaba El último juicio Debería ser un remanso de paz esto Te lo juro, ¿eh? La verdad es que los juicios me ponen muy tenso Voy a ir primero aquí arriba La himnea de la diosa Oh, qué bien He conseguido algo y todo completado Cuando complete la última orquídea del espíritu de la mod Se ha reconocido como el elegido de la diosa Entonces se regalará la puerta que lleva hasta la trifueza Es impresionante Superar con éxito la última prueba Impresentible, impresionante No, sé cómo va todo, gracias Vale, tenemos ahí la primera Que esa por la que hay que ir, ¿vale? Del tirón Porque ya sabéis que al principio Cuánto salimos Pasa esto Entonces hay que ir de cabeza por esa Y ahora ya Vemos qué hacemos Ahí estamos Son 15 lágrimas Ya lo sabemos cómo va Vamos a ir aquí arriba Porque seguramente aquí arriba hay alguna, ¿vale? Y eso que veis es el WhatsApp Pero se me ha olvidado tirarlos Ok Ten cuidado porque parece que hay una Una de estos, cabrón Aquí seguro que hay alguna Vamos, lo juego yo lo que quieras Mira, si hay alguna Mira dónde tenemos ahí a un cabrón CD No parece que haya ninguna por aquí Pero sí por allí Vamos a hacer Vamos a ir en este aire No, me he tirado Uy, me he tirado Pero no ha pasado nada Me he tirado Me he tirado a un sitio Vamos a ir en esa dirección primero Yo creo, ¿eh? Tenemos dos Tenemos que tener cuidado con el agua Que es mala, por lo visto No me había fijado Y voy a pasar ya directamente por el agua Bueno, no podemos pasar por aquí ¿En serio? Ah, no Lo que tenemos que hacer es que nos pillo ahora Cogemos la esta Y ya está Y aquí no ha pasado nada Digo yo que será así Ahora cogemos esto Y aquí no ha pasado nada ¿Sabes? Vale, vamos para allá Tenemos dos por este lado Podemos ir por aquí Efectivamente Vale, tenemos que ir primero por esta Aunque la podemos dejar para la vuelta Ah, no Porque por aquí no podemos ir No ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¿Qué trolazo? Vale Se quita el agua Se quita el agua Bien No lo hemos sacado No sabía que se quitaba el agua ¿Sabes? Vale, entonces Está ahí Ok Vale, no se han visto Perfecto Y ahora Vamos a tirar por acá Hay que salir de su área Ya está Salimos Perfecto Vamos para allá Vamos a coger esta Que estáis poniendo a los nerviosos mucho Por no haber cogido Ya que me pillaba muy de camino La verdad Bueno, esta es complicada Esa 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 es jodida de cojones ¿Sabes? Esa tengo que tener La certeza de ir a por la siguiente Antes de esa Después de esa Porque no Es que no puedo pasar Uff Sí que se puede pasar Sí que se puede pasar Voy a intentarlo Vale He conseguido pasar Y he conseguido salir Perfecto Vale Ahora Quiero irme de aquí Así Vale Hasta luego Vale Consiga Hacer una difícil Lo único malo es que ahora me van a tener que ver A no ser que me suba yo al muro No sé si podré Si puedo subirme No me ven Perfecto 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 No lo haya visto yo En el muro Vale Vamos a ir por aquí Está Está jodido Porque Está extenso siempre Bueno si oíais el whatsapp Lo siento chicos Es que La gente no sabe respetarme Y ya está Porque sabe perfectamente lo que estoy haciendo Quiero salirme Del rango Bien Me he salido justo del rango en el último momento Porque me caía ya Me gustaría coger esa Y luego irme para Allí Que hay otra No 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 La ha liado La ha liado La ha liado La ha liado Cogemos ahora la La que estaba ahí en medio Y ya está Tengamos esta Y ya está Vale Perfecto No ha pasado nada Aquí No ha pasado nada Aquí ¿Qué? ¿Qué? No ha pasado nada Ya está Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hay que tener cuidado en estos saltos Pero ya está Vale Tenemos otra Por ahí no hay ya nada más Por allí no parece que haya nada más Porque no podemos ir Así que Vamos por acá Vale Hay que tener cuidado No me quiero caer Porque como me caigo ahora Le he cagado mucho O sea que Me voy a tomar mi tiempo ¿Vale? Para hacer estos saltos ¿Vale? Y vale Perfecto Vale Ahora por aquí Hay otra Vale Parece que vamos a tener que hacer Lo típico de De los juegos Que es Venirse por aquí Esperar a que pase Pero esperar a que pase Que se vaya para el otro lado ¿Eh? Porque aquí me pilla Seguro Vamos Hacemos así Y ahora hacemos así Hacemos así Y ahora Hacemos pillado la segunda Y ahora quiero salir de aquí Me faltan seis Cuidado Ojo Cuidado Que me faltan todavía ¿Eh? Vale Ahora nos pillamos por aquí Tranquilamente Ahí estamos No sé dónde está el resto No la creo desde aquí Creo que voy a tener que Darme una vueltecilla Para verla Vale Allí arriba hay una Vamos a ir por aquí ahora Luego vamos para allá Primero Voy a hacer esta zona Yo creo que es lo más sensato Vale No nos dejan pasar por estas zonas Eso está bien Vale Cogemos esta Cogemos esta Nos faltan cuatro Cuatro Y no las veo todas Cuidado Vale Ahí veo tres Veo tres por esta zona Seguramente hay alguna Alguna más Vale Pillamos esta O la podemos intentar dejar Para luego Pero no La coge sí o sí Vale Me faltan tres Y me falta Y no veo una Y esta Y esta es complicada Esta es de las complicadas Tengo que mover la caja Además Vale Tengo que mover la caja Desde el otro lado Ok Y luego moverla Hacia acá No Quería moverla Pero Corra automáticamente Es lo que tiene Link es tonto a veces He movido muy poco Pero prefiero No jugármela Uy Es que está muy justo Esto eh No han visto Pero No pasa nada Señores Vale Y ahora tengo ¿Cómo cojo yo esa? En serio tengo que subir Ah no vale Puedo irme por aquí Vale Y en serio Tengo que ir por ahí Porque me pego un tiro ¿No? A ver Vamos por acá Ahí Ahí Vale Nos soltamos Vale Tenemos ahí Otra para ir por acá A ver Me faltaría una Y no sé dónde es Estoy un poco honesto eh ¿Dónde está la que me falta tú? Vale Salimos del rango No pasa nada Me he caído Pero ¿Dónde estará la última tú? No la veo eh ¿Dónde está la última? Tú no me jodas Que me voy a quedar a una En serio No me lo puedo creer eh Es que no la veo A lo mejor A ver Voy a hacer así Ah la veo Está ahí Vale vale Está al principio Vale 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 La he visto La he visto La he visto Me queda tiempo para llegar Yo creo que sí Está ahí arriba Ok Está aquí arriba Está bien Vamos a coger esta más Que satis Vale Vale Nos faltaría coger esta Y salir Curados de espanto Pero va a ser complicado Va a ser complicado Coger esa eh A no ser Vale y ahora hay que volver Me voy a tirar Me voy a tirar hacia un lado A ver si Fuera posible Salir de aquí Sin pasar por donde hemos pasado Solo tenemos que llegar Al centro Y mucha tensión parada Y ya lo digo eh Nos tiramos por aquí Perfecto Me han dejado Pero era trampa Tirarse por aquí era trampa Lo estáis viendo Y además corre un montón Vale Le hemos despistado Bien Vale Vamos a esperar a que vuelva a su posición Porque ya Ya nos dejan todo el tiempo El mundo para volver Pero está muy bien No 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 sé por donde es Por aquí Me canso Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Me hemos liado mucho eh Nos estamos a tomar por culo además Bueno pues ya que Guau 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 Es que están justo aquí ¿Sabes? Vamos Link Que llegas Vamos Link Que llegas Llegamos Sí Me quería dar un poquito de emoción Al final del capítulo Dios que estrés 48 minutos de vídeo Nos ha quedado un Y tenemos ya el último juicio Yo creo que muy bien eh Pues Has conocido la gema De la Hortaria El símbolo que presenta Y hará el ejido Hasta el lugar Donde se oculta la trifuerza Pues nada Gentecilla Espero que os haya gustado Muchísimas de este capítulo Darle like Favoritos Y suscribiros al canal Que son 4 clics Y me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el Twitter Quejo adquisición Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Que estrés Esto último eh Que estrés Hace una brecha apuesta eh El amo ha superado Con éxito Los juicios del espíritu Le doy la enhorabuena Por su hazaña Existe otra gema De la hortadita idéntica La que tiene La que el amo Acaba de obtener Detectó su presencia En esta misma isla El hallazgo De dicha gema Y Gema idéntica A la que Vamos a abrir La que Entra tu fuerza Ok ¿Suscríbete a la búsqueda? Vale Tenemos que intentar Encontrar en esta isla Otra Esta Esta gema Aquí Pues de todas las verdes No la podemos rastrear encima Vale vale O sea que no va a ser No va a ser nada fácil Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Así que joder Que estrés de verdad eh Estoy muy Me he atacado eh Así que nada Chayito adiós